Talento Real es presentado por First Medical ¿Lo ves de esa manera o no? Simplemente aportando al equipo No, solo aportando al equipo Yo creo que Cristian me ha dado la confianza De hacer mi juego Y ha confiado en mi talento Y nada, me ha seguido ayudando Me ha dado consejos siempre De cogerlo para bien y me ha apoyado Y gracias a él estoy teniendo una gran temporada Y los demás entrenadores que me pusieron un granito de arena Pero nada, es tratar de aportar lo que el equipo necesite Y eso es lo que estoy tratando de hacer esta temporada La madurez que has adquirido aún siendo tan joven ¿A qué se lo atribuye el trabajo en la temporada muerta? ¿O simplemente la manera como ves el juego ahora? ¿La confianza? ¿A qué le atribuyes ese éxito y ese crecimiento que estás teniendo? Yo creo que de todo un poco Obviamente el trabajo que puse en la temporada muerta Y la confianza, yo creo que eso es lo más importante Yo creo que cada jugador cuando ve que Sus coaches, sus entrenadores le dan esa confianza a uno Uno se siente cómodo, uno se siente confiado Y acepte ese reto de que yo pueda hacer muchas cosas para el equipo Y yo creo que, como mencioné, de todo un poco Y el trabajo que he hecho en temporada muerta Pues está dando fruto y la confianza del coaching staff ¿Por qué los indios de Madagüena es un equipo tan incómodo para jugar? Le hacen la vida imposible a cualquier equipo No importa lo bueno que sea Y pienso que están en una condición de que se ganan a cualquiera ¿A qué le atribuyes eso? ¿Cuál es la diferencia de este equipo este año? Yo creo que nosotros sabemos que nuestra defensa es lo importante Sabemos que muchos equipos no pueden defender O sea, no es que puedan Pero es el esfuerzo y como se juega en esta liga Es difícil ser consistente en el lado defensivo Pero yo creo que es la defensa Tratar de defender los 24 segundos Cada posesión que es difícil Pero somos jóvenes, tenemos piernas Tenemos piernas jóvenes Eso que podemos hacerlo Y el trabajo que hacemos en la pretemporada Para mantenernos, para estar ready Que esa es la filosofía que tiene nuestro coach Y estar ready para cuando la temporada empiece Pues estar preparado para los 40 minutos en defensa Sabemos que la ofensiva va a llegar Tenemos varios jugadores Especialmente los refuerzos que tenemos la ofensiva ahí Eso es lo que es importante Si podemos defender los 40 minutos Ser consistente La ofensiva vamos a poder producir Y poco a poco vaya el juego Pienso que todos ustedes le han comprado a Cristian Dalmao Su filosofía completamente Según lo veo de afuera, porque yo no estoy dentro Pero pienso que todo lo que él le tira al medio Ustedes lo ponen en práctica en todo momento La temporada es larga y se va a ir complicando un poquito más Piensa que puedan mantener eso durante toda la campaña Sí, yo creo que venimos de menos a más ¿Verdad? Hemos tenido juegos que la defensa no ha estado ahí Pero como mencioné, vamos de menos a más Y yo creo que cada día que ha pasado el torneo La temporada hemos mejorado Que si vamos para ese rumbo Y tenemos buena química Que eso es lo importante para cualquier equipo Y si seguimos así Podemos hacer grandes cosas para la franquicia Y para la ciudad de Mayagüez ¿Mensaje final para las fanaticas de los cines de Mayagüez? Nada, que nos sigan apoyando Como siempre han hecho Y nada, somos la tribu Y síganos apoyándonos Que eso nos gusta a nosotros Giorgi Pacheco aquí en Talento Real Quédate ahí que nosotros tenemos más contenido para ti Gracias